Aseguren el objetivo Gracias chicos Yo no te he bugeado 100% Si, 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 lo he hecho Ahora lo decimos El poco lo hiciste Arriba ¿Cómo puede pasar un tío por atrás? Lo mismo que ha pasado en el Lublin Bridge no es nuestro amigo Por abajo Arriba Tecno, arriba Tecno Abajo Ahí dos down, falta el de dentro solo Pa' dentro, pa' dentro Yo creo que no fly Tiro Cómo me sé el respawn El en medio un poco Flota abajo Uno en baño Me ha pusheado un tío de ahí Hacer los puntos al menos Voy a ponerme la mano igual, vale? Tiro Ey, te va uno, te puse uno a los baños Te puse uno a los baños Pa' atrás del todo, no vayáis Voy a guardar de medio, pa' atrás del todo Ey, en tío, pa' atrás del todo El enemigo ha tomado el punto Vale, pa' atrás del todo Ya subo ahí Un tiro, un tiro, un tiro Vale, salió, 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 salió Por la puertecita Está un tiro, eh? Lo he reventado Aquí ya entero Tocado dentro, tocado dentro, buka Tocado dentro, buka Tienen baños, os miro la puerta de baños Legend para adentro Guarda, 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 guarda ¡Leyen para adentro! Tiro, un tiro Guarra, guarra Guarra Super hace un tiro por la puerta de guanios Creo que se ha ido pa' atrás, eh? Ah, tío La puerta de baños, te tengo esa puerta Yo también Me he quedado sin balas Me he quedado sin balas Yo delante he muerto Buena Un tiro, un tiro, un tiro Buena Siguiente y preferiblemente por la derecha Tiro yo Yo voy por la derecha Yo por medio paso Uno dentro ya Aguantame, aguantame, la derecha Porfa, porfa Campeate Muerto otro Cuenta otro Cuenta otro Un tiro, eh? Pero yo también Muerto Otro más, otro más dentro Otro más dentro Tengo la derecha Uno derecha Uno derecha No importa la Vale, que cojones Uno ha salido Tony, atrás tuyo No, 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 no Me caigo por el... Yo de la palanca, tío Cuenta mal, tío Tengo corto ¿Por dónde me vienes? Salta, salta, salta Vamos por derecha Un tiro, tiro Van por Tecno, van por Tecno Tengo ola, tengo ola Usa el camo, si queres Quita, quita Usa la ola yo ahora Por medio Como vuelve a supla, tío Me he tocado, me he tocado Me he dado una bala Un tiro con esa con ese Me he dado una bala más Un tiro derecha al buka Ese cero de pinca, hijos Que rico Oh my god Fuera, fuera, fuera Fuera quejas ya Ayúdame, ayúdame, ayúdame aquí Tocao, 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 tocao Estás sentado Creo que había uno dentro de... Dejadme los puntos Van por atrás, eh, van por atrás Van por atrás El enemigo ha tomado el punto caliente Suplacia el cinético, eh, tened cuidado Esquina de baño, es tocado, esquina de baño es tocado Esquina de baño, es tocado El punto caliente es nuestro Tengo el trofeo Tengo el roto abajo Abajo, roto, 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 muerto Tengo, tengo, tengo Arriba, arriba Van por atrás creo que me capo Vale, ve, ten la espalda, ten la espalda Sí, sí, estoy escuchando uno creo Arriba, Glyce, arriba, Glyce Arriba, Glyce ¡Métete con él! Tengo un arriba, tengo un arriba Tengo un arriba, tengo un arriba Sigue Glyce, sigo Glyce Sigue Glyce, sigo Glyce Sigue Glyce, sigo Glyce Siguiente, siguiente, que muera, siguiente, que muera Siguiente, que muera Glyce está atrás Gynético, ya no tiene, eh Tengo Glyce aquí en trofeo, hay otro más Siguiente, ya está Te ha metido a mi Pátrás, pa atrás, pa atrás Pátrás, porfa Buena Té open, sí Voy a esperar, eh No, no entre, no entre, por si va a seguir alguno en la esquina Yo te voy a silencios Ya entra Tira arriba, entorno, va pa izquierda Tic-tac, tic-tac Lo tengo yo, lo tengo yo Vamos, vamos derecha Vamos derecha Yo estoy en la esquina del medio Tengo la puerta del medio, al principal Tiene nada atrás y la puerta de derecha, ya está No, por aquí no está, eh Está aquí, dos, 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 uno tocaísimo, avanza los dos para atrás, Cineticos, Cineticos No, Cineticos mío, me han saltado por encima, tío Se ha tocado el super, se ha para arriba, Tecno, arriba, Tecno, Santi, cuidao Entrao, 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 no parir los dos, atrás Me ha quedado el muñeco fríao Vaya, Wallstar le acabo de hacer a Legos, chaval Wallstar Baños, baños, baños Ayúdate, 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 ayúdate Tiro, baños, un tiro Tiro arriba, uno arriba Esto no va a subir arriba, aquí abajo Adentro, para adentro, venido, ayúda, ayúda Ayúda, ayúda Arriba, roto, voy arriba, roto De medio, de medio, eh Tengo hola, tengo hola para defenderme dentro Ah, que puta Ah, no insultes Mátalo No insultes, porque lo vas a ir a tuve, bro No lo voy A todos Que de izquierda ha tocado Punto por detrás Punto caliente perdido Vale, Tecno abajo, chaval No te hace menotas que omeciota que a héroe Uy He escondido esto en otra vez Leito en frente, leito en frente Lo acabo de una mala, leito en contra Uno más enfrente Uno Derecha, 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 aquí conmigo, derecha Tecno, Tecno arriba, Tecno arriba No está mirando, eh, bueno, perfecto Si me gusta, que bien rotamos No tenga arriba, que ahora vienen los 50 puntos más difíciles de todos Ostia, toca ahí Son los 50 puntos del handicap Al fin, al fin Leito, 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 leito Tecno Un tiro al final Un tiro al final El enemigo ha tomado el punto caliente Adelante Otro derecha, derecha ha salido A poco, poco a poco Ahora que seamos más Uno Uno por fuera de Tecno Fuerto Dos Esa es la esquina de izquierda uno, eh Un tiro alante Un tiro alante De baño Muerto uno aquí Otro más Dos más, otro más Otro más No, va Que no podía entrar ahí Ni macho sprites Me dio uno, me dio uno Wow, the host Zero de ping What a blue fire Muerto flies en medio Zero de ping Dios, boca arriba No está buka, eh Buka está por Tecno Va por la derecha vuestra Voy a ayudar de medio, ¿vale? Para que no nos... Está peme, está peme el buka Va para la derecha ahora Guarra en camo, guarra en camo Guarra en camo, ha saltado a ti Un tiro, un tiro, un tiro, un tiro Un tiro, un tiro, un tiro Cuidado ahí Cuidado ahí Cuidado, un tiro, un tiro Dos tocaos, dos tocaos Guarra, 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 guarra Guarra, guarra, guarra Guarra, guarra, guarra 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 un tiro Dos más, dos más He dado más al buka Tiene que ser de ahí Buena, meto Hostia, que me he petado ahora No me bugueis, huevos de puta Guarra, guarra, guarra Guarra, guarra, guarra Guarra, guarra, guarra Guarra, guarra, guarra Bien, Tecno, tengo el medio Tengo el medio, tengo el medio Una pausa, gilipolla Me hago un tutu muestro Es otra derecha Medio, medio Rampa de medio, rampa de medio Por tu blais Por todo otro Mata, saco la pistola Guarra Menos mal que saco la pistola el amigo ¡Wuuh! ¡Pesito y frasi! Y recordad, si os ha gustado Darle a like, favoritos Y suscribiros Dentro de poco haré un especial 60.000 suscriptores Muchísimas gracias a todos Pero si tengo 65.000 es un normal Adiós Tonto, tío Nada que le hago por ti Jajaja